Muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Después de una canción chilena bien aplaudida, algo internacional, nosotros tenemos para todos los gustos. Y la música no tiene frontera. Oh, la música. La música, señoras y señores. Oh, la música. Por Dios, qué es. Oh, la música. Le está fallando. La música. Bueno, ¿en qué quedamos? Hablo de la música porque todos en mi familia han sido grandes músicos, señor. Todos músicos, desde el más grande hasta el más chico. Yo quería decir que hay cantantes en la... Y mi hermano mayor toca el tambor. Claro. Hay cantantes conocidos. Mi hermano mediano toca el piano. Que ustedes deben conocer... Y el menor saxo tenor. Porque la música... El más chiquitito toca el pitito. A través de nuestros viajes. Mi hermano María toca la batería. Y tu abuela. Toca la viguela. ¡Ay, la teruca! Toca la trutruca. ¿Y la guagua? Toca el paraguas. ¡Ay, mi cuñada! ¿Qué pasa? No toca nada. Pero mi hermana Rocío... Toca el marido. No se queda nunca callado, oiga. Nunca se queda callado. Y no sabe de música. El que escribe las cosas soy yo siempre. Que no vaya a saber de música, señor. ¿En cuántas partes se divide la música? En tres partes. Mu, sin, ca. No vaya a saber música yo, mire. La música tiene siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El que tiene conocimientos musicales hasta puede conversar con las notas musicales. Pero eso no se puede. No se puede. ¿Cómo? A ver, dime, ¿cómo dirías tú, hablando con las notas musicales, cómo dirías mamá? Mamá. Mi, mi. ¿De veras? ¿Qué es eso? ¿Y papá? Fa, fa. Uy, mira qué fácil. Mamá, mi, mi. Papá, fa, fa. Uy, ¿y abuelo? Ahí me pillaste, chico, abuelo, no lo sé decir. Ah, no sé. Pero yo lo sé. ¿Qué vas a saber? Yo sé. ¿Cómo dirías abuelo? Fafá de mi fafá. Ahí te caí. Y pensar que casi quedo en la familia de este coso, yo. Sí, casi nomás, casi. Me iba a casar con la hermana de él, ¿ah? Sí, te ibas a casar, pero no. ¿Qué no? Porque mi hermana te largó. ¿Qué me va a largar? Ah, no, no te votó mi hermana. Después que supe quién era la hermana, no quise casarme con él. ¿Qué quiere que sacarle a mi hermana? Toda una dama. Ah, sobrenombre le tenían en el barrio. ¿Qué le andas a tener sobrenombre a mi hermana? La gripe, le decían. ¿Por qué? Todo el mundo la tuvo. ¿Por qué? Sí, el despecho te hace hablar así de mi hermana. El despecho. Porque te votó. A ver, ¿por qué me votó tu hermana? ¿Cuánto tiempo hace que tú estuviste de novio con ella? Bueno, cinco años. Ah, ¿qué hacías tú hace cinco años atrás? Trabajaba. ¿En qué? En una fábrica. ¿Fábrica de qué? De harina. ¿Harina de qué? De pescado. ¿Dónde hay pescado? En el mar. ¿Qué más hay en el mar? Buques. ¿Dónde llegan los buques? El puerto. ¿Qué hay en el puerto? Malecón. Por eso te votó mi hermana. Con su broma y su broma me trata bien mal este chiquitito a mí. Sí, se acaben, si palabras sacan palabras. Yo fui el que no quise nada con tu hermanita. Él no se quiso a casar. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando enamoraba conmigo? 18 años, pues. ¿Qué se celebra en Chile para el 18, señor? Bueno, el 18 es el día de la independencia nacional. Eso es. ¿Qué otra cosa nacional hay? El Estadio Nacional. ¿Qué se hace en el Estadio Nacional? Bueno, ahí se juega la Copa Libertadores de América. ¿Qué se hace con la Copa Libertadores de América? Se disputa. Por eso no me casé con tu hermana. Sí, nosotros nos retamos, nos decimos todas estas tonteras para que ustedes se rían. ¿Qué íbamos a pelear si no peleamos nunca? No. Hace 25 años que estamos juntos ya. Y no hemos podido tener proles. ¡Oh, mi mamá! ¡Oh, mi mamá! ¡Oh, mi mamá! ¡Oh, mi mamá!